Buenos días a todos Bueno, como estaba previsto A partir de hoy contamos con la presencia de Frank Quiero agradecerle personalmente en nombre de todo el club por habernos elegido por haber estado siempre permeable a esta posibilidad aún con oportunidades que tenía no solo del país sino del exterior también tal cual dije ayer, estamos muy contentos de poder contar con su presencia para iniciar este proceso que para nosotros y para todos va a ser muy importante y esperamos que nos acompañen los éxitos desde el comienzo para que pueda ser de la mejor manera los dejo con él y muchas gracias por venir Buenos días a todos a disposición de lo que necesiten Frank, bienvenido primeramente, como decía Sebastián tuviste muchos ofrecimientos te consulto qué fue lo que te hizo entrenar por Newells y cuáles son los objetivos que te trazás primeramente en tu asunción el desafío la grandeza de la institución entendí que son esas oportunidades que van de la mano de lo que uno siente como profesional, como persona como dijo Seba tal vez teníamos posibilidades de optar o de opciones pero siempre he acudido o he estado en lugares donde lo he sentido el por qué es algo natural es algo algo que tal vez uno traiga de su naturaleza en cuanto a a lugares que a lo mejor que para muchos parecen temerosos o difíciles y yo lo veo como una gran oportunidad y un gran desafío más allá de las vicisitudes de los momentos de las de las propias necesidades nuevamente pero fundamentalmente estar en un club con grandeza con historia ayudar poder estar a la altura obtener la oportunidad de estar a la altura de este gran desafío e ir a las profundidades de de una cultura una idiosincrasia como lo es Neum de tanto arraigo de tanta historia de tantas cosas lindas hechas para la sociedad y para el fútbol y uno poder ser parte cuando es elegido o sea lo sentí sentí hice caso a mi interior y aquí estoy con mucho orgullo y mucha alegría Frank por aquí estamos en vivo para a tu derecha a tu derecha aquí está estamos en vivo para de 2 a 14 bienvenido a Rosario preguntarte en qué lugar de tu carrera ubicás este desafío en New West el mejor de este momento o sea no puedo paragonar porque no es la idea y tiene que ver con la respuesta anterior dije por qué no voy a estar ahí cuando me lo ofertaron cuando me lo propusieron me gusta uno en el momento que es elegido y es contratado se debe a la institución seguramente yo no soy ajeno a el arraigo que tiene esta poderosa institución ni que hablar de la gente que lo ha forjado desde las entrañas un sinnúmero de nombres entonces entendí que yo podía ser uno de ellos sin ser de las entrañas sin ser del riñón pero sí al darme la oportunidad soy pretencioso de estar a la altura de esta circunstancia actual no sé si es fácil o difícil pero es muy importante y que tiene que ver con lo que yo peregrineaba para mi carrera desde el punto de vista profesional y humano el estar en es una satisfacción pero una verdadera satisfacción de pronto a lo mejor uno lo puede decir en este momento y puede resonar con ecos que alguno no puede coincidir o no puede creer o no puede entender yo sí me entiendo estoy donde quiero estar en este momento de mi carrera Frank teniendo en cuenta acá teniendo en cuenta lo que hizo el equipo en el tema anterior ¿qué diagnóstico pudiste hacer del momento futbolístico y del plantel? es lo que estamos haciendo diagnosticando imagínense que uno como técnico debe tiene la obligación de conocer pero no se puede conocer todo y en las previas cuando no no sos llamado no podés estar vislumbrando la actualidad de todos los equipos entonces no sé mucho de esto logré embuirme en la situación de hecho que uno lo ha visto no es ajeno pero es tiempo justamente de diagnóstico y de tener la facultad entre todos poder decidir el mejor plantel para lo que para lo que viene en eso seguramente entrarán entrarán facetas de altas y bajas como es normal en cualquier concreción o formación de un plantel futuro pero estamos verdaderamente haciendo un análisis exhaustivo como para insisto elegir el mejor plantel para este momento de la institución Frank acá buenos días bienvenido bueno Newwell hoy es el peor promedio del fútbol argentino pero los promedios y ese sistema están en suspenso al menos por estas horas hay versiones contra versiones ¿cómo se piensa? ¿cómo se encarga esta situación? ¿cuál es la información de los objetivos? ¿pudiste hablar con los futbolistas del plantel? porque no va a ser la misma suerte para Newwell con o sin problema me voy a decir verdad voy a responder primero algo organizativo nosotros vamos a hacernos cargo fehacientemente del equipo el día lunes ahí vamos a comenzar nuestra pretemporada ahora estamos trabajando no en campo por decirlo de alguna manera sino en la fase organizativa bueno de diagnóstico y de todas las herramientas de trabajo y necesidades que creemos necesarias para ya dictaminar el día lunes nuestro inicio mientras tanto el cuerpo técnico que comanda Aldo Dutcher está en esa etapa preliminar por decirlo de una manera dado las circunstancias debe ser uno o el único club que está trabajando en este momento uno de los pocos y eso nos da un margen también de diagnosticar de la mejor manera posible y en relación a la pregunta de la situación yo trato de ser siempre realista hoy hay promedios entonces no puedo yo no puedo pensar por lo que van a decidir otros porque no no es mi menester hacerlo entonces hoy hay promedios y yo creo que debemos manejarnos con la verdad la gente y nosotros nosotros y la gente hoy hay promedios no hay que tenerle miedo es un desafío es una oportunidad en una institución tan grande como esta de tanta grandeza hay que ir justamente a esa grandeza para resolver las situaciones entre todos absolutamente entre todos en los que nos miran de frente en los que nos quieren en los que nos miran de reojo en los que no creen nosotros por arriba de todos hay una institución llamada New Soul Voice está por arriba de todos nosotros las personas que actuamos en este momento entonces por ella y por eso vamos a ir con la máxima convicción de hacer la campaña que el club y la institución necesitan en este momento Frank Frank aquí no lo veo aquí como le va buenos días dos en una la primera que importancia le da a que Maxi Rodríguez haya ya asegurado su continuidad en New Wells y teniendo en cuenta este diagnóstico si se quiere todavía no tan profundo porque empezará a trabajar el día lunes qué cantidad de refuerzos necesita o si no necesita refuerzos este año que Maxi sea parte de esto es fundamental y esto no lo hablo solamente por sus condimentos como jugador sino por todo lo que él pueda transmitir y nos pueda ayudar a todos bajo sus no solamente insisto capacidad futbolística sino todo lo que puede transmitir la faz de liderazgo y eso para este momento es clave más allá de los nombres que seguramente surgirán desandando este camino de la formación del equipo vamos a abastecernos de líderes de líderes que a su vez abastezcan a todo el equipo y a los compañeros para llevar adelante esta esta hermosa oportunidad que tenemos todos yo creo yo creo que como dije antes lo de la realidad la realidad implica también de que surgirán un sinnúmero de nombres para el armado del equipo yo soy una persona que veía los hechos de mí no van a encontrar una palabra de algo que no esté concretado tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que se dice en un mercado de conformación de plantel pero les aseguro y me aseguro de que vamos a agotar y acotar todos los términos que tengamos como para formar el mejor plantel más allá del nombre rutilante o no que pueda surgir momentáneamente bajo los estamentos de lo que nosotros queremos que sea un equipo sin miedo sin temores propios de cualquier ser humano propios de cualquier situación un equipo que transmite en la cancha una forma de jugar y como consecuencia logre los objetivos que pretendemos y a eso va la formación del plantel seguramente todos ustedes están muy ávidos de quién va o quién viene quién puede ser o quién puede dejar de ser de hecho que eso se transforma en un nombre pero para nosotros tienen mucho más importancia la estructura anímica emocional de composición del plantel para que el plantel esté en esta situación defendiendo una posición de tabla si vale el término pero fundamentalmente defendiendo una forma de jugar que vaya de la mano y del estilo de lo que fue y es Neutral Voice Fran acá a tu derecha acá atrás seguimos ayer Sebastián Perata mencionaba que hace tres semanas más o menos venía hablando con usted la pregunta es ¿por qué se demoró dando tu llegada a Newell's? y la otra es ¿qué le falta a este Newell's para tal vez conformar bueno esto que mencionabas recién vos esa solidez en cuanto a persona? no es que se demoró son los condimentos creológicos de una negociación y fundamentalmente una fundamentación de por qué te contratan y por qué nosotros queremos estar acá somos gente de análisis somos gente de profundizar la idea al momento ya expliqué por qué estamos creo que son términos normales de contratación y más cuando hay mucho tiempo como ha tocado en el fútbol argentino hoy perdón lo segundo también mencionaba Perata que le habían mandado videos del plantel ¿qué le falta a este plantel para consolidar la idea que usted tiene? bueno de hecho que tenemos que evaluar bajas y altas en cuanto a quiénes siguen y quiénes no ese es un término ya que está bastante encaminado porque los tiempos dan para eso y fortalecernos con refuerzos importantes desde las condiciones que yo dije anteriormente eso lleva su tiempo en relaciones a cualquier contratación porque hay intereses creados de quién los quiere y quién puede llegar a venir o no pero puntualmente del hecho de lo que le falta o le deje faltar es una materia de análisis permanente en estos momentos Frank hablabas de plantel y de refuerzos que tienen que venir ¿qué papel o qué rol van a tener las divisiones inferiores en este proceso que se presenta a primera fase como complicado para NULS? es que yo soy hombre de divisiones inferiores o sea cuando me vinieron a proponer y yo decidí tiene que ver también con eso o sea entendí el momento también desde ese punto de vista yo trabajo mucho con divisiones inferiores diariamente semanalmente no es que no me interese no es que no me importe yo tengo que ser parte de la institución desde todo punto de vista yo tengo que dejarle cosas a la institución Dios quiera que estemos a la altura de dejar lo máximo de todo lo que la gente y nosotros pretendemos pero ¿saben qué? a veces uno escucha no solo acá sino un montón de lados y no sabe la institución o no es de las entrañas la institución y yo lo respeto mucho ese tipo de cosas porque es entendible y es hasta cierto pero ¿saben qué? tal vez no me conozcan como persona cuando me contratan yo vengo a mimetizarme con la institución no hace falta que sea un hincha cerroimo por decirlo de alguna manera desde que nací porque de hecho no lo soy pero yo tengo la obligación de dejarle cosas a la institución que me contrata y una de esas es eso transitar este camino en conjunto con las divisiones inferiores porque es la ABC de esta institución tiene características tiene herramientas tiene estructuras que avalan lo que estoy diciendo entonces yo no puedo venir a darle la espalda a eso al contrario a mirarlos bien de frente Franca acá acá atrás vamos un poquito sí vamos corriendo usted marcó el tema del miedo como algo fundamental ¿siente por lo que se le viene a Newell's va a ser lo más importante digo por la pelea por el tema del promedio por lo que se viene digo va a ser importante sobre todo porque hay un plantel con muchos chicos y es algo que también usted evaluó después de verlo algunos videos de Newell's o seguirlo directamente con relación al miedo no lo dije puntualmente de nosotros o de los que estamos en parte ahora el miedo es natural a cualquier persona a cualquier índole de la vida entonces eso quien diga que no lo tiene miente algunos a algo otros a otra cosa nosotros no tenemos miedo y yo creo que la institución tampoco tiene miedo tiene una oportunidad dentro de un momento difícil dentro de un momento no de los más benévolos pero tiene otra oportunidad nosotros necesitamos de la energía de toda la gente nos necesitamos alineados a todos gusten más de nosotros o menos estén más de acuerdo o menos ¿por qué? porque la institución está por arriba de todos los colores están por arriba de todos nosotros entonces esa herramienta tan importante que tiene este estadio cuando dirigís acá ese aliento permanente constante de ayuda de apoyatura es donde más lo necesitamos en este momento no sólo cuando venimos al estadio porque seguramente aún con disidencias políticas estructurales de técnicos de gustos todos todos a todos los necesitamos alineados atrás de este objetivo que es bucear en la grandeza de esta institución para obtener los resultados que queremos y no ir a pedir a prestado nada a nadie y no ir a rasgarnos la vestidura si algo no nos sale saber que dentro de nuestra institución están las soluciones para eso estamos Fran aquí nuevamente tenemos algunos nombres pero bueno reconfirmarlo con vos cómo va a estar compuesto tu equipo de trabajo y cómo va a estar conformado tu cuerpo técnico sí Raúl Armando Martín Cicotelo Mauro Ceruti en la preparación física bueno y también creímos conveniente para que vaya de la mano de lo que estoy hablando de no traer un cuerpo técnico cuantioso y sí sostener estructuras que la institución ya tiene en este caso con nombres propios para hacer una mixtura porque no hay mejor que ellos que son los que conocen el día a día de la institución por supuesto he hecho una evaluación del caso pero no quisimos venir con ocho o nueve personas solamente pensando en nosotros creímos que con una mitad estaba bien y abastecernos de seguramente la calidad y la prestación que hay en muchos profesionales que ya están actuando con el plantel profesional en esa metida también Frank con respecto a las nuevas caras por traer te consulto si diste algún listado en particular o únicamente posiciones a los dirigentes y que ellos te acerquen lo que crean conveniente si vi si vi jugadores que te interesen digo jugadores que te interesen o posiciones que te interesen completar ver veo cada rato me tomé un tiempo de venir acá y estoy mirando y estamos mirando con toda la gente que está trabajando con nosotros en el hecho de dar nombres trato de ser muy criterioso con respecto a eso primero para tener una idea concreta de lo que quiero cuando la tengo doy el nombre sabiendo que no siempre es fácil que no salga la luz pero yo siempre prefiero que alguien de la institución venga aquí o donde corresponda y digan contratamos a este jugador y no hacer antes de eso un recorrido previo de incertidumbres que es lo que no quiero contagiarle a la gente porque la gente cuando no juega su querido su querida institución está ansiosa y es lógico y está todo el día escuchando y preguntando o mirando a ver qué información puede sacar y está bueno darle la información pero yo adhiero a que la información sea la concreta la segura y la certera y no a lo mejor tirar diez nombres a la mesa y después a lo mejor no son eso y son otros entonces de mi parte y por mi forma de ser no van a escuchar ningún nombre pero por una cuestión no de nada contra nadie sino de respeto a todos y cuando se concrete eso seguramente lo vamos a saber Frank con respecto a la idea sistema ya viene con una idea implementar en Newell's o esto tendrá que verse estudiarse y en todo caso adaptarse a las características de los futbolistas que encontrará en Newell's no o sea el no tiene el no tiene un carácter de rotundo porque si me vinieron a contratar a mí saben cuál es mi idea de juego y en ese sentido estamos en el momento propicio como para armar un equipo que adhiera a esa idea de jugar o sea fiel a la historia de mi institución posesión de la pelota intensidad de ataque equipo de ataque con el ordenamiento lógico y necesario cuando no pasa la pelota por su poder puedo hablar de un montón de características más pero esa es mi forma de jugar con el balón y pensando en el arco de enfrente este deporte se hizo para hacer goles en el arco de enfrente y esta institución ha sido históricamente pretenciosa de esa forma de jugar y su grandeza y sus títulos y sus técnicos y sus jugadores que tanto tanto halagan a la historia misma de este club de esta entidad tienen que ver con eso yo sentí que podía ser parte de eso porque me gusta ese fútbol esa forma de jugar por supuesto que habrá herramientas y momentos donde uno está tratando de lograrlo pero sin claudicar en esa idea nosotros tenemos que ir y no por una cuestión de necesidad de ningún tipo sino de convicción tener la pelota y atacar Frank dos meses de pretemporada el último fin de semana de julio reinicia el fútbol argentino ¿consideras que es una pretemporada corta que es larga por este receso de Copa América y cuál es la idea de trabajo para estas bueno serán ocho nueve semanas vivimos en latitudes donde no siempre los tiempos son iguales a veces son muy cortitos y ahora son muy largos debemos sustituirla bien ser muy meticulosos en nuestra organización pero a su vez dotar a los jugadores la mejor preparación posible y creo que tiempo tenemos por supuesto que la organización cuando la tengamos bien distribuida y coherentemente ya con fechas se las vamos a decir para que no haya ningún tipo de dudas pero seguramente alternaremos situaciones de entrenabilidad en Rosario en otros lados tenemos un hotel fabuloso que es un orgullo y seguramente envidia para muchísimos y esas cosas creo que hacen al sentido de pertenencia porque aparte más allá de cómo y de las formas que eso se hizo sabemos de dónde viene esa idea y de quién pergreñó eso y eso habla de sentido de pertenencia nosotros no podemos estar ajeno de este momento se sale triunfante con sentido de pertenencia y buceando la grandeza de esta institución no hay ningún tipo de duda Fran hablabas recién de no dar nombres propios obviamente de los que vas a pedir pero te pregunto por dos casos puntuales por tu forma y por tu estilo de juego por lo que venís pregonando uno es Mauro Formica que por estos días charla con la dirigencia seguramente te pregunto qué importante puede ser Mauro para esta estructura de juego que vos pretendés y también por Aníbal Moreno que hoy está jugando el sudamericano perdón el mundial sub 20 que es un juvenil que viene con mucha proyección y que muchos se preguntan si ya está o si es el momento para empezar a tenerlo en primera en cuanto a Mauro creo que es un jugador muy importante para este momento bueno después están las circunstancias contractuales de las cuales yo no manejo y en cuanto al juvenil bueno es eso dotémoslo de la oportunidad dotémoslos entre todo a él de la oportunidad de que pueda ser un factor de solución importante no solo para el equipo sino para la institución así que es tiempo de verlo evaluarlo apoyarlo e indudablemente hacerlo progresar Frank te hago dos en una para terminar por mi lado como sería dos en una esa no la entiendo dos preguntas juntas van en una bueno primero te pregunto hablas de tiempos diagnósticos y de ver hay muchos futbolistas que terminan vínculo y que deben saber que van a hacer de su situación y que hace también News te pregunto por eso y por lo que vuelven los que tienen vínculo pero que no están en el club Caso Ticero por ejemplo marcó un par de goles Huguenet Tevez si hoy he hablado al grupo presentándome saludándonos saludándonos y expresándole nuestra organización de aquí el lunes tal cual se las dije a ustedes y también les fui claro es el tiempo en el cual decidiremos y les comunicaremos como corresponde nuestras pretensiones de que sigan o no sigan no vamos a hacerle perder el tiempo a nadie si entendemos que su círculo perdón su ciclo ya no es aquí dentro de la institución y se lo diremos de frente como corresponde y a partir de ahí idealizaremos más la gente que seguramente quede más los refuerzos que seguramente debemos traer una conformación de grupo no cuantiosa a nosotros nos gusta trabajar con la cantidad exacta y la cantidad exacta no debe ser cuantiosa tenemos una muy buena organización en lo que es en inferiores tenemos una muy buena organización de lo que es de reserva o sea que con ellos nos vamos a abastecer para que todos estos pasos sean los más prudentes los más certeros realistas y en el momento oportuno posible porque hay personas en el medio y hay que ser respetuosas diciéndole en el tiempo oportuno si siguen o no con lo que usted ha dicho hasta ahora me parece que es suficiente ¿no es cierto? pero yo le quiero preguntar sobre si ya usted estuvo hablando con Enrique Borelli habla mucho de las juveniles habla mucho de las inferiores y yo sé que usted se maneja mucho con juveniles no sé si ya estuvo hablando con Enrique de este tema ayer tuvimos una charla con Enrique por supuesto vamos a seguir día a día con la profundidad que esto amerita pero sí claro es lo primero que tenemos que hacer equilibrar y coordinar nuestra acción con en este caso el que comanda las divisiones inferiores